Doctor Francisco Reales, lo saludamos en esta Información Deportiva de ESL, en este homenaje a Soilo, a su hermano. ¿Cómo le va? No, feliz y contento de estar aquí con toda la familia, con todos mis sobrinos. Un homenaje sencillo, humilde, por la pérdida de mi hermano que estuvo pendiente de la Liga de Solbol. Y realmente se fue porque nunca tuvo ayuda del gobierno municipal ni departamental para conseguir un chulto, un sitio para celebrar un campeonato de Solbol. Siempre fue pidiendo una mochila para conseguir un lugar y nunca se lo pudieron aceptar. Recuérdenos un poco la historia de Soilo, ¿cómo nace y cómo apoya este deporte? Soilo fue empleado de la compañía Texas Petroleum Company en Tibú, impulsó el deporte del solbol allá con los americanos. Fue una persona que siempre estuvo activo con el solbol, pero repito, realmente nunca tuvo apoyo del gobierno departamental, municipal. Luchamos para conseguir una personería jurídica, pero realmente nunca le pararon bolas. Y se fue con el deseo de tener un campo propio para practicar el deporte, pero desgraciadamente no se le cumplió nada. Una familia bastante unida a ustedes, a familias reales. ¿Y cómo hacen hoy por hoy para practicar el solbol aquí en la ciudad? No, te toca buscar sitios prestados para poder realizar campeonatos ahí como pirata, porque no hay un sitio especial para estos muchachos, una familia reales que les encanta el solbol, las mujeres, los muchachos. Pero nunca, visto, nunca se ha conseguido el apoyo. Y ahora con la candidatura de Hermes a la alcaldía tenemos que apoyarlo a este hombre como el negro, le decimos nosotros cariñosamente que pueda salir electo como alcalde para que el deporte del solbol pueda salir adelante. Y no estar pidiendo, con sus tomas a toda hora, pidiendo locales prestados para realizar un campeonato, porque no es sitio y no lo hay. Me dice Emerson que va a respaldar el deporte, William Villamizar Laguado que también me comentó, y ahora el candidato al consejo de Cúcuta, el doctor John Jairo El Mono Villamizar, y Gustavo también, por ahí van a apoyar. Sí, de todas maneras estamos dispuestos en la parte médica, yo tengo un equipo de enfermería, auxiliares, para colaborar en la parte de la salud, en los barrios marginados, porque realmente la salud de Cúcuta está muy mal. Hay mucha gente que se ha muerto por necesidades profesionales, y nosotros tenemos que encaminar la salud a esta gente que está de Venezuela por aquí pidiendo libona, para tener un certificado de estudio, para tener una consulta con ética, con una pasión verdadera, que se sienta el juramento hipocrático por las personas necesitadas en la parte de salud. Muchas gracias, doctor Francisco.